Buenas a todos chicos como están? Bueno en el vídeo de hoy vamos a tratar de juntar el máximo oro posible que podamos conseguir con el mejor evento de la semana para conseguir el mismo o sea el oro. En eventos tenemos el camino ninja que nos da doble gold y también nos da doble premio en el camino ninja nos van a estar dando puntos para conseguir las almas de esta tienda expedición shop aquí recomiendo juntar las almas de todos primero la de Jiraiya y Madara para que así luego que tengamos cinco tres de esos tres personajes vamos a poder hacer subir la luna a otro personaje sin gastar sus almas por ejemplo ahí ya tengo diez pero yo estoy juntando para hacer cinco estrellas los dos tres a Conan, Jiraiya y Tsunade y por ahora voy bastante bien Conan ya está cuatro estrellas por aquí tengo a Tsunade a ver aquí está Tsunade cuatro estrellas también tiene poquitas almas porque fue la última en subir Jiraiya ya está cinco Madara también y me está faltando Orochimaru que está cuatro estrellas y hasta la mitad un poquito menos que Conan pero va muy bien bueno vamos a comenzar vamos a hacer las misiones diarias también muy importante vamos a comprar una vez oro ya que una misión diaria también esa comprar una vez oro y esta mina vamos a hacer aquí a partir de 12 podemos hacer dos veces este esta misión que nos da bastante oro y bastante librito ahí me da un millón y unos cuantos libritos que nos van a servir un montón para seguir subiendo a los ninjas ahí como ven ya junté casi tres millones de golpe a ver hoy tenemos el evento de aquí también nos van a dar un poco más de oro seguimos farmeando voy a entrar al mismo bueno me equivoqué ahí pero no pasa nada luego tenemos el evento este que sirve para subirle los los elementos a los ninjas o sea subirlo de rango ya sea azul rojo naranja hasta ahora lo tengo naranja y está un poco complicado farmear eso hay que aprovechar el evento de doble de doble élite y doble normal mañana tocará el de élite así que a juntar para ello vamos a estar juntando de a poco para el team principal y bueno veremos qué va por ahora vamos juntando casi unos 4 millones y vamos al más importante que el camino ninja es el que más nos da aquí lo voy a poner rápido al vídeo para que me estén viendo digamos todo lento si no se va a ser muy largo la lo haré dos veces aunque sea dos veces el camino ninja para que lo terminemos al día entero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos como pueden ver ya estamos terminando aquí el camino ninja. Se me está complicando un poco siempre aquí en la final. Que me toca contra lo más fuerte. Y tengo que estar reiniciando cada 2 por 3. Pero no importa mientras lleguemos lo más lejos posible mientras ganemos los puntos de las cajitas azules. Aunque sea si no llegamos al final por lo menos vamos a tener los puntos de las cajitas azules. Y como pueden ver ya junté casi 10 millones de oro de farmeo. Así que bastante bien. Miren toda la alma que hemos juntado aquí. Vamos a reiniciarlo para seguir comprando las almas. Y así vamos haciendo siempre. Una vez que obtenemos 5 estrellas a los 5, a estos 5 personajes. Vamos a poder aprovechar su alma de sobra que hagamos estos días para subirlo a los ninjas. Porque es muy importante. Por ejemplo aquí Hinata ya tiene sus 50 almas. Yo tranquilamente podría subirle una luna. Pero ¿por qué necesito guardarle sus almas? Porque aquí tenemos el awakening. Que nos pide 100 almas específicamente de el ninja. O sea no podemos ponerle el alma de otro. No se puede aquí. Entonces es muy importante que a los ninjas fuertes solo gasten su alma en el awakening. Y el awakening solo sirve teniendo al ninja en 5 estrellas. A ver de donde más podemos sacar un poco de oro. Aquí en el Ender Level en el nivel interminable. Tendré que subir un poco más. Voy 29 millones ya bastante bien. Y nada más. Quedaría seguir haciendo las misiones diarias. Y de ahí sacar un poco más de gold. De oro. Pero ya tenemos lo suficiente del día. Y mañana vamos a volver a hacer lo mismo. Porque bueno. Está el evento y hay que aprovecharlo. Esto nos va a servir para seguir subiendo los skills de todos los ninjas. Por ejemplo miren aquí. Uy me pasé un poco. Cada skill sale un montón. A ver. Esto me parece que se buggeó. Me parece. Me puede ser que solo salga 11k. 11k. No, no puede ser. O si. Bueno, me parece raro que esté en 11k lo de skillet. No sé si será por la versión de inglés. Pero bueno. Ya revisé en la otra versión de español. Pero bueno. Eso sería todo chicos. Por el video de hoy. Básicamente. Como vamos a farmear el oro en este evento. Aprovecharlo al máximo. También tenemos el próximo día. Nos dan 5 millones. Y bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.